Chaco to' temprano, mañana hay que estudiar, eh Pero llamo' a la amiga diciendo pa' janguear, eh Tiene un culito ahí que la acabo de testear, eh Pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, luchas de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión El huevo la daño El huevo El huevo la daño El huevo la daño El huevo El huevo El huevo El huevo la daño 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 Junto a Mancer y DJ Arex Haciendo el huevo brillar Ya tú sabes